...una droga, pero su sorpresa fue que tenía un dedo, un dedo ensangrentado que ya estaba hasta verde, ese dedo ya estaba hasta verde, ensangrentado, la uña podrida, y pues obviamente le habían mutilado a ese miembro a alguna persona, no se sabe si viva o muerta, pero le habían mutilado al miembro. La policía empezó a interrogarlo por todos lados y él no quiso hablar nada, él no quiso confesar, él dijo simplemente hizo honor a su derecho de guardar silencio y se quedó calladito. Ahora pues fue arrestado, acusado de un cargo extra que es profanar un cuerpo humano, porque es un dedo humano, no era un cuerpo animal, no era un dedo animal, y el oficial lo llevó a la cárcel de Utah y el hombre ahí está preso. Vamos a ver si al juez sí él tiene el valor de explicarle de quién era ese bendito dedo, cómo, por qué lo tenía en su poder, por qué lo andaba entre sus pertenencias, pero son casos inusuales cuando los oficiales se encuentran en las calles y muchas veces pues en lo más mínimo, no tienen la mínima idea, nunca se sabe que van a encontrarse, pero así son las cosas de la vida, lastimosamente hoy se trató de un hispano, pues le podría haber pasado a cualquier oficial. Y historias como estas son las que nos deben hacer reflexionar, de que allá afuera hay mucha gente que no está en sus cinco cabales, tenemos que aprender a andar con cuidado, sobre todo en estados como Georgia, donde ya se está buscando que personas anden armadas, todo el mundo ande armado sin importar si hace una investigación de sus récords, de sus antecedentes, todo el mundo puede andar armado aquí en el estado, según lo que el gobernador Brian Kemp quiere, todavía es una ley que está en veremos, pero no se sabe si lo más seguro es que lo van a aprobar los republicanos, pero bueno, vamos a ver en qué termina esto. Mucho cuidado porque cuando andamos en las calles, uno se puede encontrar con una persona de estas desquiciadas y pues puede ser fatal ese encuentro. Que Dios me lo bendiga, cuídense mucho, su amigo y su reportero Mario Guevara, compartan este video y recuerden, lo veo primero aquí, aquí está la fotografía de este individuo del que le estoy hablando y hasta pronto.